¿Qué? ¿Estamos mirando? ¿Qué? ¿Se sienten en la mesa? ¿No vamos por acá? ¿Se dice? No sé si puede estar como ahí afuera, escucho. No, pero no. Dice... 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 Gracias. 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 La verdad. Seguimos a preguntar a Jorge, visto por cualquier cosa, ¿sabes? De prepared. Vamos. ¿Didnice? ¿Didnice? ¿Como? ¿Está en la partida? No. Ok. Te lo que decía a Mario antes de esto es que se debe de Skullvidar. Sí sí un poco. Sentite. ¿Qué? ¿No te acabó mucho? Otros millones. No, está bueno. Estaba pintado otro film metalizado y lo pintaron. ¿Qué grande? ¿Cuándo termina? No sé. Uno no se lo van a romper. Pedí los restos. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Gracias por ver el video.